En el transcurso de esta semana se llevará a cabo la tercera jornada nacional gratuita de conciliación, denominada Conciliatón. El objetivo primordial de esta jornada es crear conciencia en los ciudadanos sobre la conciliación, siendo este un medio alternativo que les permite poner fin a un problema de forma ágil, con los efectos de una sentencia judicial y sin requerir de un abogado, y de esta manera contribuir al mejoramiento de la convivencia entre los ciudadanos. En estas jornadas se tiene preparado atender usuarios que tengan algunas dificultades, ya sea con vecinos, con amigos o con la misma familia. También se pueden atender casos en la comisaría de familia, como es la vulneración de derechos y estas situaciones que se presentan en las familias y en las vecindades. También entonces hay procesos que se pueden acercar a la notaría, a la inspección de trabajo con el inspector y mirar si estos casos pueden ser conciliables. Son totalmente gratuitos para estratos 1, 2 y 3 del SISBEN. Esta jornada se estará realizando los días 24, 25 y 26 de abril, en horario de oficina. Si tienen un proceso que ya se ha venido tratando con algunos abogados o independientemente con el que el usuario esté trabajando X o Y caso, se tienen que presentar las documentaciones para ver cómo va el proceso y ya tener una conciliación ahora en estos días. Las personas interesadas en esta conciliatón pueden acceder a una mayor información en la coordinación del Centro de Convivencia o en la Secretaría del Gobierno Municipal.